La Ano Deportivo, 23 de junio de 2018, 2 y 47 Suecia ya sabía la trascendencia de matar a un gigante. Lo aprendió Holanda en la eliminatoria y lo aprendió Italia en la repesca. No había razones para no pensar en una sorpresa en el Estadio de Sochi. Alemania se jugaba la vida ante un rival con temple y sangre fría, capaz de competir con cualquiera. Lowe dio un giro de tuerca tras la derrota ante México, ingresaron Rudy y Reus en lugar de Ozil y Kedira, otra inamovibles en el once germano. La Mannschaft, inicio a tambor batiente, en el ataque. Draxler daba dolores de cabeza a los defensores nórdicos que cerraban espacios para detener el vendaval ofensivo. Suecia fue paciente y buscaba atacar en contraataques ante la necesidad alemana de ir al frente. Al 13, Berr perdió un mano a mano frente a Neuer, en una jugada donde el delantero sueco pedía penal tras un empujón de Boateng. Los Blaugult ya habían avisado y al 32 no perdonaron. Los suecos robaron un balón a Kroos en la salida, Claesson se la dio a Toibonen para marcar el 1-0. Reus dio un paso al frente e igualó el partido al 47, alimentado la esperanza. Fue al 95, cuando Kroos se lució con un golazo de tiro libre al 95 para dar la victoria y mucha vida a unos germanos que se juegan todo en la última jornada. La calculadora está encendida, México, Suecia y los campeones por dos lugares en octavos.